Nos desgastamos Como pastillas de jabón Entre las manos Nunca nos dimos lo mejor Y nos cansamos Por darnos siempre cuenta cosas El amor No me lo callo Escucha atento por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Con el filo de un año No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y ahí vas a verme respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo No me lo callo Escucha atento por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Nadie se ha muerto Cuenta que no soy indispensable Que es por demás el intentar Recuperarme Que ya es muy tarde Para quedarme No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y ahí vas a verte respirando Como antes No soy el aire 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 Gracias por ver el video.